Desde que comencé en redes sociales siempre recibo mensajes pidiéndome que les enseñe a bailar. ¿Y qué crees? Ya puedes tomar clases conmigo desde cualquier parte del mundo. Únete a mis clases online donde aprenderás una coreo nueva cada semana. Te volverás más flexible, más suelto y mejor bailarín. No importa tu edad ni tu nivel. Si nunca has bailado o si ya bailas, igual te invito a que entres a las clases, aprendas y te diviertas. Soy Juanfe Castro, bailarín, coreógrafo y creador de contenido. Estudié profesorado de danza y teatro musical en Argentina y me apasiona enseñar. He dado clases a personas de todas las edades y niveles y ahora te invito a ti también. Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar.